Ya estamos en plática con los presidentes municipales, todos estamos haciendo vía telefónica con los coordinadores municipales. El 80% de los municipios ya tienen sus actas de consejo, ya están en sesión permanente. Entonces, todo esto ya lo tenemos listo. Ya hay algunos municipios de falta del tema de sus albergues, pero bueno, casi todos están terminando ya en el tema del albergue. Pero también decirte que estamos ya, en cuanto Conagua nos dé la primera información de qué nos separa para esta temporada de lluvia, pues es lógico que nos vamos a estar dando a conocer a todo el auditorio y principalmente a las autoridades municipales. En esta temporada de lluvia no vamos a tener ninguna escuela o algo donde podamos meter en un albergue. No, tenemos que buscar algunos otros lugares que nos representen seguridad para la ciudadanía en un momento dado de cualquier huracán, cualquier ciclo que se pueda dar aquí en la región. Gracias por ver el video.